Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita lo de doma Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trate bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ese punani Quédate conmigo, cuídame como nani Tiene cara y santa, pero a ella le encanta A veces me hago el muerto pero me levanta Un momento, encima a mí, que ya se ve Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica No hace poses típicas Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica, mística Una diola con carita angelica Se le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamo el momento Encima a mí, que ya se ve Keep up, man Monstie Kate Tyco La familia D'accord D'accord Yeah